Apelo a la confianza que nos tenemos, al cariño, para que me dejes hacer un paréntesis, porque en estos momentos vamos a hacer un enlace hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, en donde se encuentra el estimado, respetado y admirado colega, corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles y la prensa de Nueva York, Jesús García, quien ayer fue el que puso la víbora a chillar, cuando destapa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le confirmaba, le confirmaba que había cerrado el caso de esta investigación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador hace 13 años. Te agradezco mucho, Jesús García, que nos tomes esta comunicación. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenas tardes para ti, Aya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Saludos hasta México. Qué rico estar en México. Sí, aunque es un México en estos momentos muy alebrestado, por decirlo de alguna manera. Jesús, pues creo que se cae de la mata la pregunta. ¿Cómo ves? Tú que has estado al pendiente del juicio contra el Chapo Guzmán. Tú que has estado al pendiente del juicio contra Genaro García Luna. Tú que eres un periodista de investigación. ¿Qué piensas de estos reportajes que sincronizadamente se publican en tres diferentes medios? Uno de Alemania, en el caso de Adoche Vele con Anabel Hernández, el de Tim Golden para ProPublica y el de Inside Crime. ¿Qué piensas de estos señalamientos? ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, primero quiero hacer una acotación que ya lo he hecho en Twitter y otras entrevistas, porque tuve dos fuentes distintas por parte de las autoridades estadounidenses. Una de ellas es si es el Departamento de Justicia que defiende la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, sobre todo en el marco de estas críticas de que México no está haciendo absolutamente nada contra el crimen organizado, lo cual yo he reportado con fuentes de los Estados Unidos de muy alto nivel, señalando que hay una cooperación muy cercana con el gobierno mexicano, desmintiendo pues este hecho que se afirma mucho en México de que no se está colaborando. Y la otra fuente que es la que me confirma, y es una fuente que me confirma que en efecto este proceso fue cerrado hace 13 años, después de seguir los protocolos de investigación y de concluirse de que no se encontró, digamos, más información. Eso fue concluido, ese proceso, hace 13 años. Eso es importante marcarlo. Ahora sobre la información que tú señalas que se publicó, estos tres medios, yo los revisé y, bueno, son muy similares en cuanto a ciertos datos, pero hay marcadas diferencias y ahí yo las quiero establecer muy bien. El trabajo que hace Tim Golden es muy diferente al que se publica por Anabel Hernández en Deutsche Welle, que me parece que hay una marcada diferencia en cuanto al proceso adicional de investigación que se realiza una vez que tú tienes elementos suficientes que te están proporcionando autoridades, ya sea agentes de la DEA o fiscales federales estadounidenses. Entonces lo que hace Tim Golden es investigar adicionalmente, buscar otras fuentes, buscar fuentes oficiales y tratar de escudriñar un poco más qué es lo que ocurrió. Ahora, yo lo entrevisté ayer, hablé con él duro y tendido sobre este tema, publiqué un artículo sobre eso. Y una de las cosas que sí yo le cuestiono, pero a ver, hay un motivo por el cual ProPublica pone en su título como un cuestionamiento, más allá de una afirmación, a diferencia de lo que hizo Anabel Hernández, que ya está afirmando algo, en la publicación de ProPublica se hace como un cuestionamiento. Y entonces Tim Golden me lo dice así y, bueno, nosotros lo que no queríamos hacer es decir que había pruebas irrefutables o que pudieran sustentar que el narcotráfico dio dinero a la campaña del presidente en 2006. O sea, no tenemos esa información. Eso es lo que él señala y yo lo publico en un artículo de la opinión que también ya he compartido en Twitter. Eso a diferencia de lo que hace Anabel Hernández, que eso me parece importante. Cada periodista y cada medio tiene derecho, de acuerdo a sus propias reglas, obviamente, a publicar las cosas como quiera, pero yo creo que sí es muy importante en el proceso periodístico diferenciar una cosa con la otra. Lo que Tim Golden hace es establecer que sí existió una investigación, pero que no concluyó nada y terminó cerrándose por diversos motivos. Y lo que hace Anabel Hernández es afirmar algo que no está validado. Y aquí viene una parte sustancial, validación. La validación judicial es fundamental cuando tú tienes, porque he escuchado a varios que han dicho, bueno, ¿por qué estamos tomando en consideración entonces los testigos que participaron en el juicio de Género García Luna y no estamos creyendo a este testigo que habla sobre el caso de Andrés Manuel López Obrador y las acusaciones que le está poniendo sobre la mesa y que le habría dicho a la DEA? Porque hay una marcada diferencia en validación judicial. Esa información de la DEA es una investigación en un primer nivel, por así decirlo. Cuando ya llega a una fiscalía, los fiscales tienen que correr una nueva investigación que lleva un proceso distinto justamente para validar el proceso. Es decir, se tienen que hacer entrevistas tanto a los agentes de investigación, ya sea de la DEA, el FBI, Departamento de Seguridad Nacional, etcétera. Y por otro lado, no solamente una entrevista, sino varias entrevistas a los testigos que estarían de algún modo involucrados en un proceso judicial. Así rindan nuevo testimonio ante una corte. Esa es la gran diferencia y ahí es donde se da la validación de un testigo. Por eso no podemos comparar el caso de los testigos que participaron en el caso de García Luna y en el caso de, bueno, en este caso del señalamiento que se está haciendo en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay otro elemento porque también lo han puesto. Bueno, se pusieron muy en el escándalo porque durante el juicio del Chapo alguien dijo que se le había dado dinero a García Luna y a Enrique Peña Nieto y de inmediato la prensa lo distribuyó. Sí, pero hay una gran diferencia también ahí de cómo se distribuyó. Esa revelación ocurrió bajo juramento durante un juicio. Entonces ya hay una validación adicional a ese proceso. Entonces queda registrado en el proceso judicial estadounidense. Lo que ya hagan los fiscales posteriormente, esa es otra historia que fue lo que vimos en el caso de García Luna. Gracias. ¿Cómo es que tres medios publican el mismo día, más o menos a la misma hora? ¿Algo similar? Así es. Bueno, esa es una coordinación que tiene. Me parece que cuando te revelan cierta información y si es una combinación con varios medios, hay un acuerdo en particular para que esos medios publiquen a determinada hora la información que se les proporciona. ¿Un acuerdo con la DEA? Bueno, con la fuente que tengan. No sé, aquí hay que establecer dos cosas porque la investigación a la que yo me enfoco más, porque la veo mejor construida, con mejores fuentes y todo, es la de Tim Golden. Y esta información revela, obviamente, que tuvo información de investigaciones oficiales de la DEA y de fiscales. Entonces, no puedes descifrar exactamente quién lo... Él lo que dice es que no es una filtración. Porque yo le dije, ¿es una filtración? ¿Por qué lo publican ahora? Y me dice, no, no es una filtración. Algo que me dice, y esto es cierto, y yo incluso lo menciono en mi libro, en el año 2006, en mi libro sobre el Chapo y el proceso judicial que se le enfrentó, en el año de 2006 hubo un intento de acercamiento del crimen organizado con representantes de los distintos candidatos presidenciales en ese momento. Se quedó como un intento. Yo no pude demostrar nada. Lo menciono como tal porque era parte del contexto que se tenía. Es decir, que sí había una intención del crimen organizado de continuar operando y de tratar de hacerlo con los candidatos que estaban participando. No se enfocan particularmente aún. Entonces, eso ocurrió ya hace varios años y esa información era, digamos, como de carácter público entre los periodistas que hemos cubierto procesos judiciales o que trabajan directamente en crimen organizado, etc. Entonces, esa información, digamos, estaba sobre la mesa. La diferencia, y eso es una cosa que me menciona Golden, y entonces lo que él dice, y me asegura, es que él empezó, junto con Propública, empezaron esta investigación hace varios meses y recibieron, obviamente, información adicional cuando ellos estaban avanzando en su investigación. Por eso, si notamos, yo les invito, la verdad, que revisen y hagan una comparación en cuanto a la información que publica Golden y la información que publica, por ejemplo, Anabel Hernández. Es muy diferente. Tiene muchos niveles en cuanto a la investigación y de precisión. Y por eso, ellos cuidan mucho de decir, nosotros no estamos afirmando que la campaña recibió dinero. Nosotros estamos diciendo que hubo una investigación y que esa investigación no fue conclusiva. Él mismo lo reconoce y así es como lo titulo. Ahora, yo pregunté también, porque esto es muy importante, y le pregunté, a ver, Propública dimensionó el impacto que esta información podía tener considerando justamente lo que está ocurriendo políticamente en México. Y él me dice, bueno, lo que pasa es que nosotros hicimos la investigación de hace varios meses y ni siquiera tomamos en consideración. No es nuestro trabajo hacer esa consideración. Entonces, ahí se quedó, no quiso andar más al respecto, pero al menos eso es lo que él me señala desde esa parte. Por supuesto, hay coincidencias y lo que sí me llama mucho la atención, y eso es parte del cuestionamiento que hay que hacer, ¿por qué la DEA está empujando esta información a que se publique justamente en este momento? No importa si la dio hace varios meses, hace seis meses o siete meses, pero que se publique justamente en este momento en el proceso político que se vive en México. Y una respuesta inmediata y es ampliamente conocida en México es las diferencias que tiene la DEA con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, el presidente impulsó reglas de operación de la DEA en México, algo que no le gustó, por supuesto, no le ha gustado a la DEA que ha criticado mucho en la acción del gobierno mexicano sobre el crimen organizado. Y no le ha gustado mucho porque, bueno, antes de eso la DEA podía operar libremente en México y ahora tiene que seguir ciertos lineamientos bajo ciertos acuerdos. Ahora, esto para México es importante como lo es para cualquier país. Lo he repetido en otras entrevistas. Cualquier país del primer mundo y de otros países, no necesariamente del primer mundo, tienen reglas para agentes extranjeros. O sea, no puede un agente llegar a operar a un país libremente solo porque es un agente. Obviamente, si lo hacen cubierto y sin avisar, se puede meter después en un problema legal como ha ocurrido en los Estados Unidos, donde se ha detenido, por ejemplo, agentes de China o de Rusia que después son detenidos, se enfrentan incluso procesos judiciales en Estados Unidos o son expulsados de manera inmediata si es que no están registrados bajo una lista de agentes extranjeros. Eso es súper importante. Entonces, Estados Unidos lo aplica, es un derecho que tiene y que México también puede aplicar y que está aplicando ahora como parte de un proceso de regulación del presidente López Obrador. Entonces, sí hay como una actitud revanchista por ahí por parte de la DEA de como en respuesta a esto que pues impulsó el presidente mexicano. Jesús, con toda la confianza, sé que tienes que correr en cualquier momento. Avísame cuando tengas que correr, pero es importante también escuchar desde Estados Unidos tu opinión cuando el presidente acusa injerencismo de las agencias estadounidenses y cuando dice el presidente se tienen que disculpar si no hay pruebas. Si no hay pruebas, se tienen que disculpar. Yo le pregunto hace un rato en la mañanera ¿Quién se tiene que disculpar? O sea, Joe Biden, y dice por lo menos se le tiene que informar porque no podemos sentarnos a dialogar sobre el combate a las drogas si hay agencias que me están señalando de tener vínculos con el narcotráfico y creo que se cae de la mata. El presidente tiene la razón en esto. ¿Tú qué piensas de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro que puede ofrecer, pedir una, exigir una disculpa al gobierno estadounidense a través de, por supuesto, notas diplomáticas. Hay procesos diplomáticos que se pueden realizar a través de la embajada para hacer un diálogo y no necesariamente tiene que ser pública, puede ser, digamos, como un intercambio diplomático. Hay muchas formas de hacerlo para que los gobiernos puedan establecer, digamos, o esclarecer elementos que puedan ser, digamos, conflictuar la relación y sobre todo en situaciones tan complicadas como es el tema de seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Por supuesto, él está en su derecho de exigirlo y, bueno, vamos a ver si hay alguna respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí hay un elemento. Al haber sido una filtración como tal, en cierto modo, porque, bueno, se entregó esta información hace seis meses, siete meses, no sé exactamente cuándo, y se impulsa a este momento, pues queda fuera, digamos, del control del gobierno federal como tal, como estructura, que fue, digamos, una acción de la administración federal, digamos, directa o abiertamente. Ahí yo no puedo asegurar eso. Lo que podemos afirmar es que algún grupo dentro de la DEA que tiene acceso a esta información o dentro del Departamento de Justicia, si es el caso, que tuvo acceso a esta información, la proporcionó a los periodistas para que la publicaran, hicieran la investigación que tuvieran que hacer, etcétera, y la publicaran. Eso es muy diferente porque no estamos hablando, por ejemplo, en el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ahí sí había una investigación oficial y expresamente el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, cuando yo entrevisté en ese momento a varios funcionarios, justamente de estos procesos que había, porque estaba un proceso contra el hermano de este expresidente, y yo preguntaba en ese momento a un funcionario del Departamento de Estado. ¿Cómo es posible que Estados Unidos vaya a negociar con un presidente cuyo hermano está acusado de narcotráfico y que señaló otro testigo directamente al presidente? Entonces, ahí el funcionario se cuidó mucho sobre qué puede revelar y qué no puede revelar oficialmente. Mesas después, se dio a conocer cuando ya tenían elementos suficientes que había la investigación y que cuando había dejado el cargo este presidente, se iba a perseguir, digamos, estas acusaciones como tal. Pero eso es un elemento distinto. Es decir, hay una ruta diferente, fue completamente oficial, no es que hubo una filtración de que se estaba investigando o de que tenía una investigación anterior. Pero aquí el elemento que hay que recordar y es muy importante, es que la investigación está cerrada, al menos esta investigación de 2006. No sabemos, porque muchos me han preguntado, pero si hay investigaciones desde 2012, desde 2018, etcétera, yo no puedo afirmar eso, porque si hay abiertas investigaciones y, perdón, quien te diga, si hay abiertas investigaciones y lo pueda afirmar así categóricamente, seguramente, y 90%, bueno, no, 99% te está mintiendo. O sea, nadie tendría acceso a investigaciones de ese nivel porque tienen un altísimo impacto político y social. Entonces, por supuesto, si el departamento está ocurriendo una investigación en el Departamento de Justicia a través de alguna de sus agencias, una investigación de ese tipo, no lo va a revelar a nadie, a menos que ya tenga elementos suficientes y esté a punto justamente de presentar algún cargo. Entonces, no podemos ahorita en este momento decir, sí, lo están investigando, como también lo dije en su momento y yo lo sigo recalcando, porque mucha gente durante el proceso de Genaro García Luna me decía, bueno, se ha señalado al expresidente Felipe Calderón, sí, se ha señalado y él sí tendría desde mi perspectiva que responder sobre estos señalamientos, porque ya son demasiados señalamientos y tendría que explicar. Pero yo no puedo decir que el expresidente Felipe Calderón está siendo investigado y tiene un proceso abierto, formal, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como lo mismo estoy diciendo ahora sobre el presidente mexicano López Obrador. Oye, Jesús, para cerrar, si me permites, ayer me decía el presidente planteamiento directo que es un montaje. De hecho, hoy dice que Tim Golden debe de ser galardonado con el premio a la calumnia y hoy le preguntaba que esas, porque se refiere a las agencias estadounidenses, CIA, DEA, FBI, que estarían comploteando en su contra. Yo le decía que esas agencias fueron las que encumbraron a Genaro García Luna, que reconocieron a García Luna, que si tienen identificados a los cómplices o a los amigos de García Luna y dice que él, que todavía no tienen claridad, pero que no les sorprendería. Tampoco sería volado de nuestra parte pensar en que, pues, estas agencias que trabajaron tan bien para Rápido y Furioso y todo lo que sabemos con Genaro García Luna y Felipe Calderón vayan en otro sentido y estén en este plan revanchista, como le has llamado tú, contra López Obrador porque se les acabó, pues, de alguna manera el negocio. ¿Qué piensas de esto que te planteo? No, bueno, tiene completamente el derecho de pensar eso porque evidentemente pues la información que se revela pues apunta justamente a eso de, pues hay un intento de injerencia en el proceso electoral mexicano, lo que es lamentable que una agencia de aplicación de seguridad y de investigación que es básica en la lucha contra el crimen organizado esté haciendo política de esa forma. Eso es incorrecto y la verdad es lamentable que se maneje de esa forma y que se busque de hacer injerencia de ese tipo. Cabe recordar que las agencias estadounidenses y lo han reconocido funcionarios estadounidenses me viene a la mente John Bolton que fue asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump que reconoció en cadena nacional en los Estados Unidos que Estados Unidos había, digamos, de algún modo liderado o empujado golpes de estado en algunos países. Todo el mundo aquí se quedó en shock pero los países obviamente donde pudo haber intervenido Estados Unidos pues no se sorprendieron por la forma en que la CIA de algún modo podría estar operando. Hay un caso por ejemplo en el caso de Nicaragua que tenemos en los años noventas que hay una investigación y un reporte incluso del Congreso de los Estados Unidos que reconoce que la CIA por ejemplo estuvo interviniendo de algún modo e incluso traficando con droga. Hay una historia incluso hay una película muy interesante sobre este caso en particular donde un periodista se suicidó porque fue perseguido justamente por la investigación que estuvo realizando sobre esto. Entonces sí hay antecedentes que pueden llevar por supuesto al presidente mexicano pensar que hay una intervención un intento de intervención en el proceso electoral mexicano pero también yo creo que aquí es un muy buen reto es un gran reto para los votantes mexicanos porque no es lo mismo que hace 20 años que hace 15 años que hace incluso 6 años los procesos electorales en México está cambiando el tema de la democracia está cambiando la libertad de expresión es muy distinta a lo que existía antes la gente tiene mucho más acceso a expresarse a través de redes sociales etcétera entonces yo creo hay muchos más foros su propio canal el propio canal de ustedes que es un canal independiente que está que está fuera de digamos de la estructura institucional de las de las grandes empresas de medios de comunicación y que ha avanzado tratando de buscar una perspectiva distinta sobre las temáticas entonces hay muchas opciones y la gente puede buscar justamente ampliar la perspectiva y tomar también decisiones porque para eso sirve el periodismo es decir tú planteas tú no le dices a la gente qué hacer o qué no hacer yo siempre lo planteo así estos son los hechos estas son las circunstancias estas son las opiniones estas son las perspectivas tú tienes que elaborarte tu propia idea sobre qué puedes y no puedes o no quieres apoyar va en concordancia con tu forma de pensar va en concordancia con tu estilo de vida entonces apoyas justamente un movimiento en particular pero yo creo que eso es muy importante y qué bien que se está haciendo esta labor y qué bien que también se reconocen todos los espacios la labor que haces tú a la que respetamos y admiramos hoy de hecho el presidente hace referencia a esto que publicas desde ayer en el periódico la opinión en donde eres editor y corresponsal querido Jesús García le voy a invitar a la audiencia de este espacio libre como el viento que busque lo que estás publicando en arroba Jesús Gar que es tu cuenta en el antes twitter hoy x y si me permites pues te estaremos buscando para seguir escuchando tu análisis tu opinión dependiendo de cómo se desarrollen las cosas y si no nos vemos para la audiencia de sentencia de Genaro García Luna por allá en Nueva York en junio o cuando se dé querido Jesús no yo ya espero que sea en junio ya estoy harto de esos retrasos ya díganos la verdad no ya que ocurra lo que sigue no pues muchísimas gracias por la invitación un gusto a veces no podemos coincidir porque bueno tenemos que cubrir otras cosas pero así es la vida del periodismo les agradezco y que tengan muy buena tarde cuídate mucho Jesús el querido Jesús García corresponsal y editor del periódico La Opinión en Los Ángeles leo el periódico el periódico el periódico el periódico